soy el padre más criticado de México no solo por la gente, por los curas ay, nos critica el padre Pistola no debe criticar a los obispos ni a los sacerdotes a cabrón, les pregunto, Judas era apóstol o no era apóstol contesten y no hay que criticarlo porque era apóstol, vaya la chingada, pinche traidor Pedro negó a Cristo y era el papa o no vaya la chingada, pinche Pedro y el obispo que la riegue, que se ponga a hablar en contra de López Obrador o que ande con una pinche vieja o nueva o el que se roba el dinero, no importa que es cura que es obispo, es una rata y si no quieren que el padre de Pistola los critique, pues pórtense bien se va un padre y llega otro, se chingó al medio millón ¿por qué? y habla de bonito de los mandamientos y rata o anda con la vieja y el niño o jodiendose a las chamaquitas no, 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 no vayan a la chingada, pinches padrecitos si no quieren que los critique, pórtense bien entonces está mal que yo critique a Judas ¿sí o no? Judas era apóstol pero era un hijo de la tiznada traidor y vaya la chingada aunque sea apóstol y si el obispo se porta mal o el mismo papa había un padre marcián Marcel 500 sacerdotes legionarios de Cristo 150 seminarios seminaristas 400 universidades y 1200 millones de dólares en el banco y era pederasta y que llega el padre Pistolas lo mandó a chingar a su madre fui a la jornada al proceso con Carmen Aristegui al canal 40 y le puse en la madre aunque haya sido la gran chingada era pederasta y el que la hace que la pague y que bueno que lo ocurrió en una chingada de la iglesia si saben de quien estoy hablando o no que pinches van a saber ten y len entonces hijos si yo la porto mal pues que me critiquen que soy majadero yo quisiera no serlo pero llegando padre regresamos como sigue tu papá de verdad que tenía cáncer de próstata pues aparentemente ya se alivio que a ver cabrón préstame los análisis era güey tenía 20 de cáncer de próstata y tiene uno y medio y ya se curó no te hagas pendejo ya se alivio tu padre de cáncer no me salgas con las pinches mamadas de que aparentemente oiga padre no va a venir pues voy a hacer la lucha si tengo tiempo a ver si puedo esas son palabras de sí o no no decía Cristo así cuando digan sí que sea sí cuando digan que no no quieres ser cura pistola sí pues ya te chingaste cuál viejas cuál robos cuál huevas órale para qué chingamos dijiste que sí querías cura te casaste cabrona pues ay que es que me gusta otro mejor es mi novio es que me puedo aguantar unos dos años pero más no y mi pinche marido tiene ocho que no viene qué fácil qué justificaciones no sí o no y este cabrón su papá ya se alivió con pinches trescientos tres mil pesos y sale con la mamada de que parece aparentemente como que aparentemente como le digo soy el más criticado yo a un señor le prestaba mis camionetas era amigo de la señora y de los hijos y que me había dado cuenta que me fueron a cruzar con el obispo que yo me cogía a las muchachas no me cogía a nadie que les llevaba el caballo encima que me robaba el dinero cual pinche esos eran reculos igual que aquí no juntaban ni para la pinche luz cual robar me dio un coraje dije este güey me lo voy a atravesar y le voy a poner en la madre pinche chambarra yo tenía unos treinta años y me revolcaba en la cama del pinche coraje con muchachas también hija vete para tu casa tu papá mató un güey no quiero nada contigo no hizo cualquier hazaña vete para tu casa no quiero golpearte porque tú eres una dama yo nunca le pegaría a una dama y ya les digo me revolcaba en la cama del pinche coraje soy bien enojón pero me puse a pensar que gano llegó el domingo y el evangelio dice perdona 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 hasta siete veces y tenía que dar el sermón y yo soy el hombre más sincero que hay en este rumbo dije pendejos para qué no hay que dejar las cosas así llegó el día en que su hijo se robó la novia y fue y se me incó padre yo lo fui a acusar por mentiras que me dijeron perdóneme no le diga nada a mi hijo cásemelo como debe de ser ¿y qué creen? lo casé bien bonito y me olvidé un día era día de mi cumpleaños y estaba de perro como siempre dije ahora cómo chingados le hago tanto cabrón guarrón que llegan como tres mil hijos ¿qué voy a hacer? soy de perro y ¿qué creen? me mandó a llamar padre llévese cinco puercos que le voy a regalar ande cabrón y si me hubiera peleado con él y si le hubiera puesto una madriza pues me tenía que haber ido del pueblo o no me fue toda madre se me incó me pidió perdón me regaló cinco puercos aquí en lo que tengo me dieron un pinche puerco y que parecía talacuachi se lo vendí en cincuenta pesos a una mujer que está por ahí se llama Angelina pues cómo le iba a robar con los pinches una chingadita así renco y eso que gasté veinticuatro mil pesos en el hospital para curar al señor la vieja lo dejó y me regaló ese placuachi que me dio ahí y ahí ese señor me dio cinco puercos que háblen que háblen de mí nunca les voy a contestar nunca me voy a pelear nunca les voy a guardar rencor otro me balació mi camioneta y su hijo se robó la novia nunca crucé una palabra tráete a tu hija yo la voy a cazar no le hace que me balacé a mi camioneta que chingoso al poquito tiempo venía con cinco armas de la frontera ande güey cinco años a la cárcel y su papá no lo quiso sacar dijo ya me tiene hasta la madre que bueno que lo metían al bote pinche drogadicto ratero y problemático y duró cinco años en el bote salió con la pinche cola entre las patas y yo casé a su hermana sin ningún rencor si me maldicen yo los maldigo si me mienta la madre le digo préstame la tuya güey porque no lo tengo siempre encuentro respuestas joven se necesitan huevos para perdonar no cualquiera sabe perdonar ahí si le perdono y chingui chingui y cuando andabas con otra vieja y donde vas ahí me saludas a la vieja con la que estés y chingui chingui o los celos pues entonces no perdonan perdono pero no olvido ese cabrón este mató a mi papá mi tío mi hermano se quedó con la herencia el güey y no le perdono y no le hablo y a mi viejo padre tengo veinte días que no me hablo con él estoy enojada pero le da las nalgas bueno es que ese no está enojado ese también no fue que chingados tiene que estarse peleando y peleando y luego a los pobres hijas ya no hay no chingados es un infierno y ya están viejos los cabrones canudian y se les para y enojados y celosos y jode y jode no dice una canción muy bonita como se lleva un lunar todos podemos una mancha llevar en este mundo tan profano quien muere limpio no ha sido humano parece que perdonan pero en el fondo siempre nos condenan así es Álvaro Jarrillo yo grabé un disco es cierto lo que dice ese señor en la canción mírann tú